Mi vida En campos verdes En el sol y junto al mar Mi campo verde te pierde Sé que te vas, yo sé que te vas ¿Y qué importa si yo valgo mucho más? La, 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 la A golpes de risa y llanto Fui comprendiendo lo que es amor Y el día que al fin lo encuentro Sé que no es mío y te lo doy Y hoy no importa que yo valga mucho más La, 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 la Todos dicen que esto pasa Que no importa que es igual Que se aprende Ya me entiende Que se aprende a soportar Y hoy no importa Que yo valga mucho más La, 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 la Y hoy no importa Que yo valga mucho más No importa